¡Suscríbete! Muchas gracias por esta nota y por la importancia que se le está dando al taller de ajedrez en caseros. O sea, sumamente agradecida a la municipalidad por brindar este apoyo. Al ajedrez en primera instancia, a la comunidad de caseros que es fundamental porque encontraron algo que los atrapa a los chicos fundamentalmente. O sea, lo estamos notando, cada vez son mayores la cantidad de chicos que vienen. Al principio tenían cuatro horas de clase los chicos y ahora lamentablemente tuve que separarlos en dos grupos porque eran o los chicos o afuera. No quedaba alternativa en espacios físicos y en espacios de tableros. Que bueno, por suerte cada vez tenemos más cantidad de tableros, pero también más cantidad de chicos. Así que bienvenido sea todo eso. Me encanta, yo amo al ajedrez y ojalá que todos los lugares cercanos y todas las ciudades puedan tener estos talleres que tanto vemos que ayudan fundamentalmente al niño, ¿no? Al desarrollo intelectual del niño, al desarrollo psicológico del niño. O sea, es una herramienta de trabajo para todas las mentes. Bien. Eli, no es difícil jugar al ajedrez, ¿no? Para nada. En algún momento me dijeron, no, eso es un juego elitista, es un juego aburrido. Y cuando empiezan, es toda una mentira. O sea, no es elitista porque cualquiera puede venir a jugar, cualquiera puede aprender. No es un juego para inteligentes como... No, 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 para nada. Es un juego para desarrollarlo hasta en familia. O sea, es muy lindo poder juntarse entre padres, hermanos y abuelos y poder entretenerse y pasar un momento divertido. Y uno lo hace un poquito más divertido. Eli, ¿qué promedio de chicos tenés aquí? ¿Qué edades? Eh, edades todo. Desde los seis años que están viniendo los niños hasta adultos grandes y muchos papás. ¡Ah, mira qué bueno! O sea, viene el niño y atrás viene el papá. Ahora estamos tomando mamás también, ¿eh? O sea, que bienvenido sea a esos papis que... ¿Sabes por qué? A ver, yo te voy a contar un secreto. Resulta que los chicos vienen y ahora les ganan a sus papis. Y los papis no quieren quedarse atrás. Así que los chicos vienen a veces acompañados con sus papás o vienen en el primer turno los niños y los papás en el segundo turno. Así que se ha hecho una hermosa comunidad y la gente está apoyando esto. Y fundamentalmente la municipalidad que sí o sí lo pedís, lo tenés, me dicen, ¿no? O sea, trato de pedir tableros y los tengo, trato de pedir difusión y se hace. O sea, muy agradecida a esa. ¿Por qué quita la vuelta, como cierto? Por supuesto, si no me abre la biblioteca de casero, no podemos dar ajedrez. Bueno, es mentira. La primer clase, voy a contar una infidencia. La primer clase, Estela tuvo reunión, me dejó en banda acá. Entonces, yo como siempre ando con tableros en el auto, sobre el capó del auto nos pusimos a enseñar ajedrez en la calle. Así que ve que es para todo momento y para todas edades y en cualquier lado. O sea, no solamente en un salón, sino que se juegan las plazas, se juegan los parques, se juegan la vereda, como lo hicimos el 9 de julio acá. Que agradecida también a la invitación que estuvieron muchos chicos que vinieron a la plaza, cruzaron para poder jugar. Así que eso sirvió mucho también. Bueno, Eli, los chicos ya están empezando a competir a nivel torneos con buenos resultados. Algunos han cambiado de nivel inicial a intermedia. ¿De a poquito los chicos se van sumando, no, a los torneos? Se van sumando los torneos los chicos y los grandes, por suerte. Van subiendo de categoría hasta hace un año atrás. Los niños jugaban a nivel inicial, hoy están en una categoría intermedia, en lo que es el circuito de la costa del río Uruguay. Estamos a un pasito nomás de federar el taller de ajedrez para que los chicos puedan competir un poquito con sus pares en edades y por categorías. Claro, porque si bien se mezclan las edades en intermedio, pero cuando son los entrerrianos juegan con chicos de la edad de ellos, ¿no? Claro, porque estamos con los campeonatos entrerrianos desde el sub 8 hasta mayores. O sea, que los niños van a ir a jugar con niños de mismas edades, de sus mismas categorías. O sea, cosa que en los circuitos que se están llevando a cabo, que son totalmente amistosos, no. O sea, podés encontrarte con un abuelo, podés encontrarte con un niño mucho más pequeño. Eso no tiene diferencia de edad. Sí, la diferencia son los niveles, ¿no? Que cada docente de esos chicos lo van colocando en el estrato que crea que le corresponde. Bien. Y Eli, ¿cuántos años ya vos en el ajedrez? Ay, qué... No, mucho para no quemar la edad. No, no, eso es un infidente. Bueno, no, yo suelo decir mi edad porque me siento re bien y me siento, me mantengo viva gracias a los chicos, ¿no? Yo tengo 60 años y desde los 8 años que comencé a jugar ajedrez y hace aproximadamente 39 años que doy clases de ajedrez, comencé en la ciudad de Paraná, o sea, yo soy de allá, vine atrapada a Concepción del Uruguay, o me atraparon, mejor dicho, y bueno, a partir de ahí comencé a enseñar ajedrez y muchos de la gente que está dando vuelta, enseñando en la zona, son todos alumnos míos, así que para mí un orgullo que haya sembrado semillitas. Así que bienvenido sea incluso los chicos que han estado en el taller de ajedrez anticipadamente, los años anteriores, también han sido alumnos míos y la verdad que es un orgullo eso, de poder dejar las semillas que ya uno las va cosechando en el camino. Para terminar, Eli, lo importante capaz es el acompañamiento de los padres, ¿no? Y los padres son fundamentales en todo esto. Estamos hablando de niños desde 6 años que muchas veces solo no se los puede dejar, por más de que yo acostumbro mucho a viajar con ellos, pero bueno, a veces las imposibilidades, pero sin los padres no hay nada. O sea, nosotros hemos sido el puntal, tengo mis hijos que también juegan al ajedrez, mis hijos que también son docentes de ajedrez, o sea que las semillas siguen creciendo. Y sin los padres no hacemos nada nosotros los docentes. Cada cosita que nos preocupa vamos a los papás, y no solamente a nivel ajedrecístico, sino que a nivel personal de cada uno, porque trato de ser un poquito mamá de ellos mientras estoy con ellos. Así que se los robo a los papis normalmente. Eli, la mayor la suerte y muchísimas gracias. No, no, muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, no solamente a la municipalidad, el medio de comunicación que está así latente continuamente atrás de nosotros. Y bueno, gracias por todo y gracias a Caseros por cobijarme a mí desde Concepción del Uruguay hasta acá. Gracias. 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 Gracias.